RUNTE es una marca que prácticamente es elaborada con materiales reciclados. Ya, utilizo lo que es la madera, ya, de árboles, utilizo lo que son raíces, troncos, ramas, también incorporo lo que es el papel, las virutas de madera, fibras vegetales y las combino con lo que es el cemento. Me enfoco bastante a trabajar con la naturaleza, ya, porque, digamos, esos materiales que nosotros los miramos hay veces como basura, los considero que se pueden convertir en unas piezas de arte. No tengo lo que es un equipo humano, ¿verdad? Mis piezas las elaboro, pues, yo únicamente. Pero la idea no es solo quedarme solo yo, sino que desarrollarme como emprendedora y hacerme prácticamente una empresa. Mucha gente, tanto extranjera como nicaragüense, pues, aceptaron bastante lo que son mis piezas porque tienen un poquito muy diferente a la artesanía que nosotros elaboramos aquí los nicaragüenses. ¿Qué es la artes? A mí, este, me impulsó a emprender y a crear el amor que le he tenido siempre a las artes. Desde pequeña, pues, me han gustado lo que son las artes plásticas, igualmente lo que es el diseño, porque me apasionas también. Entonces, estoy cumpliendo lo que es mi sueño, ya hacer lo que a mí me gusta. Y mi meta, pues, es llegar y transcender ya fronteras, porque quiero darme, pues, a conocer. Y sé que tengo bastante capacidad de ser creativa y desarrollar, pues, piezas bonitas. Gracias por ver el video.